y sigue haciendo sucesos y también es de la casa nuestra en Canal de la Ciudad, así que, bueno, ¿con qué la podemos deleitar? Yo ya te dije, yo quiero la Dilan Perfecto, ya la tenés, ya la de entre ceja y ceja Y a ella le diremos, bueno, el girano ¿cierto? Sí, bueno, para entrada ya te vamos a preparar unas papas con pulled pork con un poquito de cerdo desmechado cocinado muchas horas y nada, es un poquito dulzona creo que les puede gustar y bueno, después ya la hamburguesa que decía la invitada Bueno, la verdad, un placer, Alejo gracias por recibirnos y bueno, a esperar a la invitada Ya venimos Para mi encuentro de hoy invité a una mujer con una voz tremenda, por eso antes de recibirla, una visita por la cocina es un muy buen plan Con los fuegos humeantes y la cocina en marcha solo me resta esperar a mi invitada del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir, Genia! No, al contrario gracias por la invitación la verdad que Felicitaciones por el programa Somos colegas del mismo canal Somos colegos somos colegas del canal ¡Gracias! para la señorita Lourdes Fernández que es Martín Fierro en nuestro canal con Mandiga Tattoo Sí, segundo Martín Fierro realmente para mí el país está cayendo a pedazos porque le dan estábamos nominados con Norma Leandro bueno, el primero con Iván de Pineda que le mando un beso el otro día me felicitó también es un programa muy específico y que para el que le gusta todo lo que tiene que ver con el tatuaje es que va más allá estos últimos dos años estuvimos entrevistando celebridades más allá del tatuaje claro, porque el disparador es ese pero es el motivo como para charlar como nosotros la comida ese era el tatuaje acá claro, totalmente bueno, es la identidad me parece lo que comemos yo también creo que un poco sí es lo que somos yo soy mucho entonces sos un gran comilón yo también yo también pero estás fantástica estás fantástica sí, le pegaron a la pastillita tuve un problema de tiroides grande hay muchas chicas que por ahí sufren este problemita de hipotiroidismo y no se dan cuenta no lo saben no se dan cuenta por ahí hay muchas veces que tenemos tenemos haga un chequeo haga un chequeo hay que cuidarse como dicen yo sabés que yo cada vez que te escucho y veo las publicidades en el programa tuyo siempre te escucho en las distintas publicidades cantando digo viste que a veces a nosotros los que trabajamos con el humor dicen che, no tenés un chiste yo no soy de chiste pero siempre tengo uno preparado para no defraudar a la persona que te viene a pedir por favor, contámelo no, claro ¿te cuento? sí, sí, por favor ¿querés que te cuente un chiste? bueno, un chiste de mi papá te voy a contar mi papá siempre iba al médico con mi mamá siempre siempre iba a dos puntitos de la mano y un día fue solo entonces llega mi papá 90 años le dice doctor y Herminia no quiso venir quise venir solo esto ni se lo vaya a comentar a ella pero le tengo que hacer una consulta que al primero llegó bien el segundo me cuesta y al tercero no hay manera y el doctor lo mira y dice Héctor, con todo respeto dice ¿qué edad tiene usted? ¿cuánto quiere? 90 90 años lo veo bárbaro me puede con todo cariño le digo no lo tome mal ¿me puede explicar para qué quiere llegar al tercero? es que yo vivo ahí muy bueno muy bueno veste con uno digo ¿tenés alguna canción que te dice ay, cantame algo Lourdes? bueno hay un grito de guerra que es el de bandana que es si tú quieres bailar querrás sabrás que ese es el momento Diego qué bueno hay un antes y un después ¿no? sí, hay un antes y un después de bandana y ese fue un tema que creo que nos nada nos conecta con una época en sí no solamente musical sino a nivel político y social el 2001 fue muy importante en cuanto y ahí salió bandana en un año muy difícil para la Argentina como el 2020 el año pasado mirá fue algo que es re loco para nosotras cumplir 20 años justamente después de que se termina también un ciclo de la pandemia tal cual porque es lo que está sucediendo este fin de año y festejar la vida desde un lugar de crisis ¿no? empezar a tener los valores que por ahí teníamos cuando éramos un poco más chicos el tema de los afectos yo siempre digo bueno pero volviendo volviendo a lo que yo te decía del humor y todo lo demás cuanto más crisis hay cuanto más nos piden también la gente humor para poder despejar un poco el cerebro un poco de música ¿qué hicimos en la cuarentena? vimos series escuchamos música leímos ¿no es cierto? bueno a mí me pasa que el tema para pasar la locura que nos tocó fue más allá de lo musical lo de bandana creo que fue la cuestión de poder cumplir un sueño venga de donde venga claro porque viste que fuimos 5 chicas completamente distintas inclusive eso el tema de la convivencia de las diferencias que creo que también es la esencia creo que cuando la gente que gestó esto el grupo de Cris y demás y de Gustavo Yankelevich me parece que la idea fue justamente buscar perfiles diferentes yo creo que fue la idea como buscar un formato medio Spy Girls y después porque apareció una tengo un inglés de miércoles yo de jueves también no te preocupes sí, sí muy de Burlingan tengo el conurbano no vos sos de Burlingan con Urban vos sí y yo de San Martín así que estamos cerca vamos al oeste entonces sí, en el oeste en el oeste está de aquí hablábamos de un antes y después de Vandana primero quiero conocer el antes de Lourdes el antes de Lourdes fue bueno vos naciste en Burlingan siempre yo nací acá en Capital Federal mis abuelos son de acá y mi vieja me tuvo en Capital Federal pero sí, sí viví de chiquita en Burlingan a los cuatro años empecé a cantar cuando me pude expresar sí ella dice que palbuceaba algo ya a los cinco o seis me prohibieron ¿y juntabas por qué? porque escuchabas a mamá o a papá cantar o mirabas algún dibujito a la tele y copabas con algo mi tío abuelo era concertista de guitarra clásica mirá juntaba a todos y bueno dijo a Fina y yo además era muy muy vergonzosa ¿cómo se llamaba él? tío Carlos tío Carlos tío Carlos el Festival del Colón ah, bueno hola ay, Dios qué lindo está esto qué rico ¿cómo es tu nombre? Florencia ¿Venecia? Floreo de Paz ah, Florencia me equivoqué de ciudad estamos cerca es muy bien ¿lo comemos directamente de acá? vení, vení no te vayas vení contanos qué es lo que tiene estas son unas papas pulet este es cerdo deshebrado sí tiene un poquito de cheddar sí con el colchón de papa pepinos agridulces y cebollos wow qué buena combinación ¿te acordás qué canciones cantabas de chiquita cuáles eran sus favoritas? cantaba en un inglés de miércoles justamente ¿qué? toda la de las novicias rebeldes quedé pero alucinada y bueno, pero fue foscuro esa película tengo un cassette grabado que es una risa con tu voz con mi voz sí, sí, claro cuatro añitos y bueno vieron que me gustaba mucho cantaba igual tanto que me dijeron en la mesa es mala educación para que me calle un poco porque imagínate cantaba los shingles de la tele todas las noticias cantaba todo el tiempo sí, sí, sí todo, todo es como una musical qué rica que están las papas bueno, pero los musicales son así ¿o no? sí, te gustan un poco a mí yo necesito que hablen un poco a mí me resulta raro que alguien esté diciendo Lourdes realmente tengo que decirte algo importante dejé de comer papas al otro me desconcentra a mí sí, sí, sí reconozco eso pero lo voy a ver me gusta ver los musicales es que si hablan un poquito y después cantan lo del episodio de las papas riquísimas que comimos hoy claro está bien pero hay algunos que son todo cantados tipo pásame el pan claro y es como muy fuerte ¿cuándo te decidiste a estudiar canto y después a salir a hacer por tele por publicidad también habrás hecho seguro? antes de Bandana fui al show del Clio me gané un potus salí segunda un potus bueno, estaba de verdad que tenía un pajarito los primeros pasos antes de llegar a Bandana ¿dónde fuiste? más allá de presentarte en el show del Clio mis papás sí, sí es un paréntesis que no sé dónde habrá quedado de archivo mis papás querían saber bien si tenía condiciones yo igual Lourdes, Cecilia una santa tras otra íbamos al coro ¿se lo pusieron por una cuestión católica? sí íbamos al obviamente al coro de la iglesia y ¿a qué iglesia iban? a una capilla de Nuestra Señora de la Guardia sí de hecho mi papá hizo el sagrario es cartintero mi papá no me diga mirá vos ¿cómo se llama papá? soy el niñito Jesús ¿cómo se llama? Osmar Osmar Fernández Mabel López Ollas tu viejo quería constatar que vos cantaras bien y ¿qué hizo con Lourdes, Cecilia? y la llevó a la llevó a la iglesia el corito y una señora dijo que cantaba en el colón dice ¿por qué no la llevas a probar al coro de niños? me llevan y no había espacio no, no hay espacio la puede probar mi maestro Yamarela en ese momento que inclusive en el casting después salió hablando fue muy emocionante porque es un señor ¿qué se parece? realmente que fue para mí muy importante y me llevan y me dicen se queda porque mis papás querían ver si tenía a ver todos le tenemos mucho amor a los niños a los hijos yo no soy mamá pero veo a mis sobrinos gente que que ve a los nenes mira cómo baila y el nene todos creemos que tenemos en casa a Vista Eugenio a Mike Jackson se me vino y después te hace claro claro entonces bueno me fue a probar y no quedé me dijo no, no esta nena se queda y bueno empecé a trabajar de la música yo terminaba a las 12 de la escuela y a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche todos los días y en la escuela también cantabas en los actos te tocaba te enganchabas más o menos más o menos sí, sí cantaba lo que pasa es que para mí toda la vida en ese momento era música clásica yo quería ser cantante lírica me acuerdo de ganarme un librito en una radio y me dicen cantate algo cantate algo pero era así o sea claro qué registro ¿qué registro tenés vos? yo soy soprano mecho soprano ah, mecho soprano soprano sí, soprano en realidad pero se me va va bajando ¿por qué? qué sé yo los años la vida porque uno se vuelve Iorio en algún momento uno se vuelve Iorio me encantó esa frase empieza a desproticar contra todo y empieza a hablar un poco así si tú quieres bailar dentro de tres años te lo canta así pero vos podés cantarle a vos como quieras me parece que podés manejar cualquier caudal de vos yo creo que es por justamente el estudio yo siempre recomiendo estudiar mucho cuando uno tiene la base y la posibilidad después el estilo y hay algo que yo nunca di clases clases pero hubo un par de talentosos que me pidieron un par de tips y la verdad que lo que vi dando clases fue la manera de aprender que tiene uno cuando da y lo que me llevé fue esta cuestión de que se puede cantar cualquier cosa siempre y cuando lo sientas por ejemplo yo ahora tengo una banda de fado portugués con tango que recién ahora de grande habiendo tenido un poco más de calle o más de nostalgia o lo pude llevar adelante y hacer que de Ible ¿viste que cuando yo por ejemplo yo soy fan de Goyeneche cuando escucho el tango y lo escucho en su principio y me encanta pero también cuando va creciendo y va perdiendo su voz el sentimiento el gusto la emoción ¿viste? que le pone digo wow ¿y qué cantas cuando estás sola? o todo es bandana o te gusta cantar otra cosa no, no para nada de algún colega cosas de antes me pasa mucho que inclusive tiene que ver también con el tema de cómo compongo que por ahí estoy cantareando una melodía que no existe que cae yo creo mucho en que somos canales que claro que no que enviamos bueno nada vos en tu profesión es como agua arriba del escenario abajo es como momentos en los que uno siente determinada cuestión que no te pertenece no sé cómo explicarlo parezco psicótica no pero que viene y sale es un sitio ¿qué te pareció esto? che me estás llamando el tema de la entrevista me estás llamando yo el otro día cuando fuimos a lo de Maxi Pardo que realmente te tengo que felicitar porque también es un gran programa creo que esto también fue un paso tras otro paso sí y te gusta cantar canciones de tus colegas también sí tengo poca memoria Facundo Cabral decía que un buen cantante es el que tiene mucha memoria o sea que no soy un buen cantante bueno pero te acordaste de Facundo Cabral y brindemos por Facundo Cabral que fue para mí un intérprete extraordinario es malogrado una vida bueno Facundo Cabral Galeano a mí me encanta a quién no le luteé por ejemplo en la pandemia fue algo que escuché te acompañó sí muchísimo qué músicos que son también aparte y comedia con música con actuación y encima todos muy completos es algo admirable bueno vamos a la pequeña pausa y ya volvemos acá con Lourdes en Pantagruélico es linda historia todo me encanta el local de Williamsburg Armenia está inspirado en el barrio bohemio de Nueva York y ya volvemos acá y ya volvemos a la pequeña pausa